monos hasta San Martín Texmeluca con mi compañera Laura Roldán con toda la información. Laura adelante, muy buenos días, ¿Cómo te encuentras? Lupita, muy buenos días a ti y al auditorio de Punto del Noticiero que escuchamos con todo gusto todos los poblanos en la región de San Martín Texmeluca y decirle informarles, si así me lo permites, que en Huejotzingo, José Luis Torres, candidato a presidente municipal, aseguró que para el proceso electoral del dos de junio en Huejotzingo se vivirá una jornada de paz y armonía en donde no deberá de haber granaderos ni robo de urnas como lo previó el señor de Chiautzingo. Luego de criticar las imposiciones, confió que con el trabajo y con el respaldo de los presentes y de los ciudadanos ganarían la elección constitucional y aseguró que su compromiso con el pueblo que lo vio nacer y crecer y en donde hoy realiza sus actividades empresariales, su compromiso es muy grande e indenunciable, ya que como ciudadano quiere combatir el resargo de Huejotzingo. Ayer, al grito de no a la imposición, José Luis Torres, candidato a presidente de Huejotzingo, postulado por Movimiento Ciudadano, inició la campaña proselitista con una caminata por las calles del municipio, acompañado de una multitud de amigos y simpatizantes, así como del candidato al gobernador por ese partido, Fernando Morales Martínez. En su oportunidad, Fernando Morales, candidato a gobernador, aseguró que Huejotzingo está cansado de los casicazgos, de los berrinches, y de los dedazos de otros partidos. Por eso confió en el triunfo de José Luis Torres, el chino. Así lo ubican en Huejotzingo, Huejotzingo, como el chino. Durante este inicio de campaña, resaltó la presencia de nutridos contingentes de Santana Shalmunilulco, Santa María Tezcac, Santa María Nepopuelco, San Miguel Tianguistengo, San Luis Coyotzingo, San Mateo Calputitlán, las colonias de Santiago Buenavista, Álvaro Obregón, Benito Juárez, López Portillo, Díaz Ordaz, José Munibe, Santa Bárbara, Santa Elena, la Magisterial, y así como representaciones de los diversos fraccionamientos que existen en Huejotzingo. En este acto protocolario también estuvieron presentes Sofía Pesad, candidata a senadora de la república, Victoriana Meléndez, candidata a diputado federal por el distrito cero cinco, Lucerito Muñoz, quien es candidata a diputada local en el distrito cero ocho con cabecera en Huejotzingo, y bueno, después de esta caminata y después de la ovación que recibió José Luis Torres por el hecho de anunciar y de reiterar que se vivirá, que se deberá de vivir una jornada de paz y de armonía en donde no deberá de haber granaderos ni robo de urnas, en clara alusión al perfil que está tomando la candidatura de Roberto Solís Valles, pues obviamente y ante el rechazo por esa imposición, José Luis Torres, el chino, se ha ganado la simpatía y la empatía y el respaldo de muchos huejotzingos, huejotzingas, perdón, que efectivamente no aceptan que un ciudadano de otro municipio venga a gobernarlos, y bueno, en espera de que esta campaña pues pueda realizarse en el marco de la tolerancia, el respeto y la paz, pues ayer ya inició campaña el chino en huejotzingo y veremos cómo se desarrolla la misma a lo largo de estos perdón, casi dos meses. Y en más información, pero ahora en el municipio de Tlalancaleca, informarle a tu auditorio que el gobierno de San Matías Tlalancaleca aseguró que con la certeza de no ser omiso en las responsabilidades tributarias para el confinamiento final de los desechos que se generan en el municipio y mediante el diálogo con las diferencias estatales y federales ya busca alternativas para el confinamiento de la basura en el Estado de México, así lo manifestó ayer mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, el gobierno de bosotzingo, ayer vecinos de Tlalancaleca mandaron una solución para evitar la contaminación y demás problemas debido a que la basura del municipio está haciendo arrojada en un terreno ejidal, ellos lamentaron la indiferencia del gobierno del Estado, ya que pese a solicitar ayuda para encontrar una solución a través del diálogo a este grave problema, y obviamente la gestión para encontrar un lugar donde confinar sus desechos, a las casi ocho de la noche del día de ayer, miércoles, nunca llegó algún representante del gobierno del Estado hasta la comunidad de Tlaloc, donde se realizó esta manifestación, los vecinos redactaban un documento hacia las ocho de la noche que hoy llevarán al gobierno del Estado a la ciudad de Puebla, dijeron, en espera de que ahí sí sean atendidos por el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, ya que hasta su comunidad el gobierno nunca mandó a ningún representante ayer en el transcurso del día. Por otra parte, el gobierno municipal sostuvo su posición de seguir buscando un espacio para el confinamiento de desechos en el vecino Estado de México, y logró su compromiso de generar condiciones para la para la prestación de los servicios públicos, también exhortó a los ciudadanos en general a evitar sacar su basura a ríos y barrancas, precisamente para evitar problemas de contaminación. Lupita acaba de recordar que desde el pasado veintiuno de marzo, el relleno de calpan cerró sus puertas, y la falta del servicio del confinamiento ha provocado que San Matías, Tlalancaleca, y muchos otros municipios estén enfrentando el problema de no contar con un espacio para el confinamiento de sus desechos sólidos, los desechos que diariamente genera la población, y pues obviamente las actividades comerciales, empresariales, industriales, y bueno, al final del día la manifestación transcurrió en un tema de pues de diálogo, de tolerancia, no hubo violencia, no hubo cierre de realidades, fue una concentración en la comunidad, en la Junta Auxiliar de Tlaloc, y se espera que hoy el gobierno del estado atienda esta urgente demanda de los vecinos de Tlalancaleca, que lo único que piden es que se les facilite un espacio donde puedan confinar sus desechos del día a día. Por otro lado, en el municipio de Xosla, de San Miguel Xosla, un vecino de la calle Emiliano Zapata, quien es integrante del comité de agua potable, intentó instalar una válvula para el suministro y abastecimiento del agua, sin contar con los permisos legales correspondientes. Obviamente a la llegada del personal del ayuntamiento para solicitar que mostrara dichos permisos, el ciudadano se molestó y empezó a agredir verbalmente y a confrontar a los vecinos presentes. También amenazó con quitarles el suministro de agua, toda vez que dijo que por ser integrante del comité de agua, se sintió con facultades para lo propio. Cabe recordar que aun cuando los comités de agua en el pasado tuvieron facultades incluso para el suministro y control de los pozos, la normatividad vigente en nuestro país y nuestro estado ya no les permite hacerlo. Por ese hecho, las amenazas en caso de cumplirse estarían fuera de sus facultades como integrante de dicho comité del agua. algunos vecinos ahí presentes, quienes pues también fueron víctimas de las agresiones del integrante del comité de agua en San Miguel Shosla, manifestaron su inconformidad ante el hecho, argumentando que no es necesario confrontar a los ciudadanos con el argumento de proclamarse defensores del agua y en realidad hacer cosas que están al margen de la ley. Solicitaron que mejor se respete el orden y la legalidad para vivir en paz. Lupita, mediante videos que circularon ayer en redes sociales, se ve como la discusión llega al límite incluso de exhibir a otro integrante del comité de agua que supuestamente pues están en contra de todo y con el argumento de la defensa del agua no han aceptado que se construya el pozo cuatro, que es el que resolvería realmente muchas situaciones del agua ahí en San Miguel Shosla, aunque pues por conflictos políticos la posición del comité es no permitir que avance esta obra. Finalmente en uno de los videos que circulan ayer en redes sociales pues se ve como uno de los integrantes de este comité acepta y reconoce públicamente que efectivamente la reactivación de las obras en el pozo cuatro en San Miguel Shosla les resolvería muchos problemas del agua en ese municipio. Bueno, pues finalmente se espera también que se medie la situación para que este conflicto que ya se tornó político incluso electoral porque pues parece ser que los algunos integrantes de estos comités de defensa del agua ya se han decantado políticamente en contra de la presidente municipal y incluso pues ya tuvo que meter una denuncia por por violencia política en condición de género pues lo que era la defensa del comité de agua se ha tornado un tema político electoral y obviamente ha desvirtuado su esencia. Por otro lado ya nada más comentarte brevemente Lupita que hoy hay una sesión del consejo general del INE y en el punto seis de esta sesión se tratará el expediente de Abraham Irwin Salazar Pérez a petición de la consejera presidenta Guadalupe Tadeiza Bala el proyecto de acuerdo del consejo general del Instituto Nacional Electoral porque se por el que se da cumplimiento a la sentencia de la sala regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el recurso de apelación identificado con el número de expediente con letras mayúsculas SCM guión RAP guión trece diagonal dos mil veinticuatro y SCM guión JDC guión ciento cuarenta y nueve diagonal veinte veinticuatro acumulados temas relacionados con el asunto de que Abraham Salazar de acuerdo a lo que dicta el INE rebasó el tope de precampaña y está está pues fuera de la contienda de acuerdo a las reglas del INE él pues lo bajaron como se dice en términos coloquiales no debería de ser el candidato no obstante pues como sabemos con la presencia de Jorge Maynes el pasado lunes por la tarde Abraham Salazar inició su campaña proselitista aquí en San Martín Texmanúca para ser el candidato a presidente municipal y bueno pues espera que con el veredicto del del acuerdo del consejo general del INE hoy pues pudiera salir favorable es lo que todo mundo espera y así ya tener la legalidad para realizar para continuar realizando la campaña que Abraham Salazar inició el pasado lunes aquí en San Martín Texmanúca en el entendido de que el Instituto Estatal Electoral le otorgó el registro pero con el entendimiento de que por otro lado el INE el Instituto Nacional Electoral pues lo tiene sancionado veamos cómo se desarrolla esta sesión general pública del INE y ya por la tarde sabremos qué habrá ocurrido con la candidatura de Abraham Salazar y finalmente comentarle a tu doctor que sin daños graves en Texmanúca por los fuertes vientos de ayer derivado de estos fuertes vientos que se registraron ayer después del medirien San Martín Texmanúca el centro integral de gestión de riesgos y protección civil atendió el reporte de caídas de árboles uno ocurrió en la comunidad del Moral otro en San Cristóbal Tepatlasco y uno más en la calle Rivera del Río aquí en la cabecera municipal los integrantes del centro integral así como bomberos procedieron al acordonamiento de la zona para que en coordinación con los servicios públicos se realizaran los trabajos de retiro de ramas sin afectar a los transeuentes afortunadamente no hubo daños graves a personas solamente un motociclista que bueno no se percató el hecho y ante la caída de los cables de energía eléctrica y de todos los cables que hay en los en los postes pues se se su motocicleta se enredó con los cables tuvo un derrapón cayó al piso pero él fue atendido por los paramédicos de suma en algún momento el corte del suministro eléctrico derivado de estos fuertes vientos obstaculizó el desempeño de las tareas domésticas no obstante en el transcurso de la tarde se restableció el servicio de energía eléctrica en todas las partes que fue suspendido y San Martín Tecnolucan pues vivió una tarde literal gris a partir del mediodía una tarde en donde el viento literalmente a los que terminábamos por la calle pues nos movía en contra de nuestra voluntad no pasó a mayores lupita algo de lo más más destacado generado durante las últimas horas en la región del valle de Tecnolucan en espera de que les sea de utilidad esta información a tu muy respetable público. Claro que sí Laura muchísimas gracias por tu información pues ahí están los problemas que hay en materia pues social y de medio ambiente con el relleno sanitario bien lo comentas no es sólo de este municipio ya hay varios municipios en materia política también lo que está sucediendo sin duda bueno pues muy interesante todo el resumen que tú nos das en la zona en la que siempre estás pendiente de lo que sucede con todas las noticias. Laura muchísimas gracias. Gracias Lupita y destacar que ojalá y hoy en el gobierno del estado este pues si atiendan a los vecinos de San Matías la Lancaleca porque ayer pues incluso hubo la necesidad de acudir a platicar con ellos porque estaban muy molestos ya que al llamado de de un representante del gobierno los que les llaman delegados o comisionados pues nunca se hicieron presentes y ellos tuvieron que que valerse por sus propios medios para redactar su petición y para ser atendidos se espera que hoy el gobierno del estado pues si los atienda ya en sus oficinas en en la ciudad de Puebla y de ello pues estaremos dando cuenta el día de mañana. Lupita que tengamos un magnífico jueves todo. Muchísimas gracias Laura seguramente alguien del gobierno nos esté escuchando y bueno pues también tomará cartas en el asunto de lo que está sucediendo en esa región. Muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo excelente mañana. Gracias, bye.